Hola, bienvenidos. Esto es A Fondo de Teleantioquia. La falta de flujo de los recursos de la salud, una inadecuada vigilancia y control, el cierre de varias EPS, hospitales sin liquidez y miles de pacientes con complicaciones por falta de atención hacen parte del panorama actual de la salud en Colombia. ¿Pero por qué se agudizó esta crisis y hasta qué punto el sistema actual debería reestructurarse definitivamente? Justamente para hablar de este tema, hoy nos acompaña el doctor Luis Alberto Martínez, el es odontólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en administración de servicios de salud, es exdirector de varios hospitales del departamento de Antioquia y en la actualidad es el director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia, AESA, entidad que agremia la red pública hospitalaria del departamento. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches a ti y a todos los televidentes. Para comenzar, veamos por qué varias EPS se están retirando del sector salud, qué pasará con los usuarios de MD Salud, que acaba de entrar en liquidación, y cómo va la idea de crear una EPS mixta en Medellín y Antioquia. Esto se lo contamos a fondo. El cierre y la liquidación de varias EPS a nivel nacional, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, reflejan la crisis que está atravesando el sistema de salud en Colombia. Esta semana en Bogotá, dos EPS, ColSubsidio y ECOPSOS, anunciaron que no seguirán prestando sus servicios en la capital. Entretanto, en Medellín se acaba de anunciar la liquidación definitiva de MD Salud, que presta servicios para el régimen subsidiado, y Confenalco también anunció su retiro definitivo del sector salud. Tal cual está diseñado el modelo de la salud en Colombia, no es sustentable desde el punto de vista financiero. Y el modelo de aseguramiento está golpeando de manera severa las estructuras financieras de las EPS que venimos prestando el servicio en Colombia. La directora de Gestar Salud, entidad que agremia a las EPS del sector subsidiado a nivel nacional, afirma que muchas EPS se están quedando ilíquidas porque el gobierno les adeuda dinero y porque con la reciente unificación del Plan Obligatorio de Salud, en la que se igualan los beneficios del régimen subsidiado y contributivo, pues no estarán en la capacidad de soportar el incremento de la demanda de los servicios. El régimen subsidiado no tuvo un flujo de recursos adecuado y eso es una de las mayores causales de la problemática. Entonces, ¿quién en este momento es responsable de eso? Es el gobierno local, el gobierno departamental, el gobierno distrital y el gobierno nacional por no haber saneado tanto tiempo estos recursos. Mientras las EPS responsabilizan al gobierno de la crisis, otros creen que son ellas las que se han quedado con los recursos de la salud. El año pasado más o menos entraron al sistema de salud 40 billones de pesos. Se gastaron apenas 23. ¿Dónde están los 17 billones de pesos? Nosotros desde la Asociación Médica hemos planteado que lo tiene la intermediación, que lo tienen las EPS. Ahí es donde está el negocio. Entre tanto, en Antioquia hay 8 EPS que tienen medidas cautelares de vigilancia especial por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. En Medellín, la única EPS que cumple es la EPS Confama. De resto, no tenemos EPS en el departamento que esté sin medida cautelar. Justamente por ser Confama, la única que hasta ahora ha tenido buenos manejos financieros, ha surgido la idea de crear una EPS mixta que involucre al municipio de Medellín, al departamento y a Confama, para garantizar así una mejor prestación del servicio. Sin embargo, aún está en discusión si es mejor que esta nueva EPS sea mixta o sea netamente pública. Constituir una EPS, que es una nueva figura jurídica, requiere unos procesos administrativos que implican una serie de pasos para ser aprobado esa nueva figura jurídica por la Superintendencia Nacional de Salud. Si bien se estima que los 260.000 usuarios que están en EmdiSalud pasarían a Confama, hay gran incertidumbre sobre cómo y cuándo será el traslado. Al respecto, esto es lo que afirma la gremiación de las EPS subsidiadas a nivel nacional. Los pacientes no se tienen por qué preocupar porque ellos tienen que seguir garantizando los servicios independientemente de que la entidad entre en liquidación. Esta afirmación causa escepticismo entre los usuarios quienes tienen claro que si antes de entrar en liquidación, el servicio de EmdiSalud era deficiente, ¿qué se podrá esperar cuando están a punto de cerrar? Vamos a seguir de pronto en la misma situación y que quizás antes nos pueden venir problemas más graves. Ante este complejo panorama, el presidente de la Asamblea de Antioquia, Héctor Jaime Garro, es contundente a la hora de hablar de posibles soluciones. El modelo, hay que cambiarlo, es un modelo centrado en el mercado, en una economía de mercado y la salud no puede ser una mercancía. Doctor Luis Alberto, hemos visto que en los últimos días se han cerrado bastantes EPS a nivel nacional, en Bogotá dos se retiraron, en Medellín, EmdiSalud entra en liquidación, con FENAL, el contributivo también dice que no va a seguir más, incluso con FAMA. Expliquemos por qué se está dando este fenómeno. Bueno, pues este es otro síntoma de que el sistema es un sistema fallido. Desde el origen, en el 93 con la ley 100, se le entregó al mercado la prestación de los servicios de salud. Esto quiere decir que los prestadores, hospitales y clínicas debemos vender servicios a un intermediario financiero que se llama EPS y el intermediario financiero gana en la medida de que nosotros los hospitales y las clínicas no le facturemos mucho. Entonces, desde ahí ya hay un estímulo perverso a limitar el acceso a la prestación de los servicios y obviamente a que no se haga una atención integral y que realmente se le resuelva los problemas a la ciudadanía. Expliquemos el tema de CONFAMA. Hasta ahora veníamos entendiendo que en MediSalud, los pacientes de MediSalud pasarían a CONFAMA eventualmente o a una alianza, pero también sale la noticia de que CONFAMA se va a retirar. ¿Cómo es esto? Sí, desafortunadamente CONFAMA desde hace ya algunos meses había enviado una comunicación a la Superintendencia Nacional de Salud manifestando que no estaba sino hasta el 31 de julio y la Superintendencia Nacional de Salud le responde diciéndole que perfecto, que a partir del 1 de agosto no tienen licencia de funcionamiento. Se empezó con el tema de los estudios para revisar la factibilidad de una EPS mixta o pública y la semana anterior sabemos que hubo una reunión con el Ministerio de Salud y con la Superintendencia, los secretarios de Salud de Medellín y Antioquia y el director de CONFAMA planteando la posibilidad de extender esta provisionalidad que tenemos por otros meses para que mientras tanto se reciban los usuarios, los afiliados de MediSalud y se revise realmente la posibilidad de que haya una EPS pública o mixta. O sea, legalmente CONFAMA se debe retirar, pero están firmes a hacer la alianza pública con Gobernación y Alcaldía de Medellín y se supone que recibirían a todos los pacientes de MediSalud, ¿esa es la idea? Ese es un enredo difícil de entender, pero el tema es que reglamentariamente lo que hay en la normatividad exigía que CONFAMA manifestara, de manifestar a todos sus públicos, especialmente a todos sus afiliados, que se iba. Por cuanto a la Superintendencia, ni el Ministerio le escribieron, ni hicieron un acto administrativo diciéndole que usted se queda por otros meses. Entonces, CONFAMA se vio abocado a transmitirle a sus afiliados que se debía ir. Pero sabemos y lo más probable es que en esta semana se resuelva el tema y le den una luz, digamos, al departamento de Antioquia para que se potencialice la atención de los afiliados hoy de IndiSalud, pero van a ser casi que los 2.300.000 afiliados del régimen subsidiado que hay en Antioquia. En el tema de la EPS mixta, justamente mañana el Consejo de Medellín se va a discutir el tema de si debe ser mixta, si debe ser pública. ¿Usted cómo ve el tema personalmente? ¿Cree que al departamento de Medellín le conviene más una EPS mixta o netamente pública? Pues desde todos los análisis que hemos hecho en la Asociación de Hospitales de Antioquia y en la Asociación Colombiana de Hospitales del país, pues decimos que esto puede ser una medida transitoria, ¿cierto? Porque desafortunadamente la norma hoy nos exige que la prestación de servicios de salud debe ser a través de un asegurador, entre comillas, de una EPS. No da la posibilidad legal de que retome el ente territorial, municipio y departamento, pues realmente la atención de salud de la población. Entonces como una medida transitoria, porque no queremos que este sistema siga como va, porque su diseño confuso, su diseño enredado, el laberinto entre todos los actores, la excesiva fragmentación del sistema es la que nos tiene hoy como estamos, porque hay intermediación en todas partes y obviamente la intermediación, primero que todo, favorece la corrupción que se ha evidenciado en todas las noticias, en todas las investigaciones de los entes de dispersión, bilancia y control, inversiones en el exterior, etc. Y también en las trabas jurídicas y administrativas que se le pone al usuario para que acceda a su servicio de salud. En Antioquia no son pocos los hospitales que están sin recursos por la falta de pago de la CPS. Atrasos en las nóminas, deudas con sus proveedores y dificultades para brindar una adecuada atención son la constante en algunos de los hospitales públicos del departamento. El hospital Marco Fidel Suárez de Bello desde hace tres meses atraviesa por una gran crisis financiera que incluye deudas a proveedores, atrasos en el pago de impuestos y falta de pago a sus empleados, que en su mayoría son contratados a través de una cooperativa. La suma de dinero que hoy le adeudan algunas EPS ha puesto en aprietos las finanzas del hospital. Al hospital la totalidad de las EPS le adeudan en este momento aproximadamente 14 mil millones de pesos. Existen 5 mil millones de pesos que en este momento nos encontramos en ese trabajo de identificar dónde está la realidad del no recaudo de ellos. Mientras se logra recaudar la cartera y se encuentran salidas al déficit, son varios los empleados que con paciencia esperan que se normalice la situación. Tenemos tres meses sin sueldo que ha habido unas renuncias masivas aquí en el hospital de enfermeras, de médicos, de auxiliares. Estamos aquí haciendo el trabajo a veces de dos y tres enfermeras, las auxiliares de dos auxiliares, el médico pues también se tiene que repartir, o sea, porque precisamente falta personal, no hay personal. Hemos estado afectados, pues no solamente yo, todo el grupo de especialistas y todo el grupo de profesionales que trabaja con el hospital. Siempre hay un atraso, la oportunidad del pago, la fecha se retrasa. Por otro lado, el hecho de que no se puedan realizar exámenes, procedimientos o cirugías porque las EPS no autorizan o no pagan, ponen entredicho la calidad del servicio que presta el hospital y son ellos quienes terminan quedando mal con los usuarios. Por ejemplo, este paciente con fractura de cadera espera hace 19 días por una cirugía, pero su EPS no ha autorizado el procedimiento. Mientras tanto, permanece fracturado en el hospital Marco Fidel Suárez, en donde intentan mitigarle el dolor. Y ahí me tienen calmadito, a punto de droga, pero me siento jodido, me siento mal. Los médicos que atienden son muy queridos, o sea, están muy pendientes, pero en sí ellos no pueden solucionar el problema de la cirugía. Nos sentimos impotentes frente a todos estos casos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos las oportunidades para darle al paciente lo que él necesita. Hombre, es que yo soy de la salud y mira cómo está la salud. No, entonces, ¿quién es el que le está dando la cara al paciente? Somos nosotros. Entre tanto, al Hospital General de Medellín, las EPS le adeudan 162 mil millones de pesos. Con FENALCO le debía al Hospital General 4 mil 600 millones de pesos y en Disalud le debía 13 mil 600 millones de pesos más o menos. O sea, son recursos que entran a una bolsa liquidatoria que no sabemos cuándo se van a recuperar. Entonces, la quiebra de la EPS la tenemos que asumir los hospitales, los prestadores de servicios y el Estado se queda quieto. Cada vez es más común que las urgencias del general se llenen y reciban hasta tres veces más pacientes de la capacidad que tiene el hospital. Al usuario no tener acceso a los servicios ambulatorios y no ser atendidos en las EPS porque no hay ningún tipo de contrato, entonces la atención ambulatoria no se vuelve obligatoria. Los usuarios terminan cada vez complicándose más y llegan a los servicios de urgencias. Entonces, no es que llegue un usuario que está aliviando, es un usuario que por falta de atenciones previas, cada vez se le va complicando más su enfermedad. Con el fin de no dejar a las personas en la calle o sin atención, el hospital está haciendo esfuerzos adicionales para poder recibirlos. Este era el panorama el pasado miércoles. Urgencias cuenta con 22 camillas disponibles, pero esa mañana estaban atendiendo a 55 personas. La atención tuvo que hacerse en sillas de ruedas, en espacios que normalmente son para citas médicas o para ortopedia, y se tuvo que acudir a personal de otras áreas del hospital para que entraran a apoyar la alta demanda de pacientes. Normalmente en urgencias permanecen tres médicos y dos estudiantes de medicina, que evidentemente no dan abasto con semejante congestión. Vea lo que está pasando en el hospital y uno dice sí, pero hay una solución detrás de eso que no depende de nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Tratamos de resolver la coyuntura en este momento. Entonces, breguemos a poner más camillas si tenemos, pongamos más recursos humanos si tenemos, pero nosotros tenemos una capacidad instalada para un número de pacientes en urgencias, no para todo el que llegue. Entonces, se va complicando la calidad en la prestación de ese servicio de salud. Aún así, con el esfuerzo adicional que hace el hospital para ingresar a los pacientes, muchos deben esperar largas horas en esta sala o en las afueras. Este es tan solo un ejemplo de cómo los hospitales están pagando los efectos de un sistema en el que no fluyen los recursos y de una cadena de irregularidades que parece no tener fin. Alberto, como vemos, la crisis también llegó a los hospitales. ¿Y qué se puede hacer? Porque muchos están a punto de cerrar, no le están pagando a sus empleados. ¿Hay que inyectarles capital o qué se va a hacer? Pues le estamos exigiendo al gobierno nacional que fue el que propició todo este desorden en el sistema, pues que asuma la responsabilidad que tiene. Pues él delegó en un tercero, en un tercero, en un particular, la gestión de los recursos del sistema. Ese tercero no lo hizo bien, ahora decide liquidarlo, como es en el caso, por ejemplo, de Endisalud, ahora con la liquidación de Confenalco en el departamento. ¿Quién les paga esa cartera? Ya en el pasado hemos absorbido otras deudas que nadie las paga. Simplemente las paga el hospital y obviamente nos estamos recostando en las personas, en los empleados, en los proveedores y tenemos una eterna cartera que lo que hace es inflar la prestación de servicios de salud porque se nos hace más costoso. El proveedor que antes nos brindaba un servicio, un medicamento por X plata, dice que usted como me paga cada seis meses o cada año, yo me subo los costos. Entonces es una cosa que realmente tiene que ver con la estructura y con el diseño del sistema y que obviamente los hospitales estamos absorbiendo directamente la crisis porque somos los que le damos realmente la cara al paciente. Vamos a unos mensajes comerciales y al regreso conoceremos la historia de dos pacientes que reflejan las múltiples barreras que deben enfrentar día a día para tratar de acceder a la salud. Ya regresamos. El hecho de que en Colombia se siga pensando la salud como un negocio y no como un derecho fundamental termina poniendo en riesgo la vida de miles de personas. Esta es la historia de dos pacientes con enfermedades de alta complejidad que fueron víctimas de las deficiencias del actual sistema. Manuel Cerna tiene 60 años, es soltero y vive con una de sus hermanas. Hace siete meses su salud comenzó a deteriorarse. Problemas estomacales, diarrea y un sangrado frecuente comenzaron a alarmarlo. En enero de este año acudió a un servicio de urgencias en donde le enviaron una colonoscopia. Debido a los dolores y la urgencia, pues yo hice el esfuerzo y me fui a hacer el examen de colonoscopia en una clínica particular. El resultado fue cáncer colon rectal. A partir de ese momento, sus hermanas empezaron a ir a MD Salud para que les aprobaran el tratamiento. Inmediatamente me fui con una orden que me dieron donde decía que necesitaba urgentemente la atención de quimio y radioterapia. Nosotros nos estamos necesitando que MD Salud autorice, pero no, no quisieron autorizar nada. Nos pusieron en una larga y espera y en una lista a esperar a ver con quién podrían contratar. En abril, tres meses después de haber recibido el diagnóstico, Manuel tuvo que ir de nuevo a solicitar atención por urgencias. Me fui para el hospital Palotobo, en Uribe. O sea, ya viéndome mal, me hicieron para impedir que todo el movimiento de la digestión saliera por el recto. Con su condición de paciente de cáncer de colon, don Manuel ya requiere de un kit especial para manejar su digestión. Claudia Urrego, de la Fundación Fundayama, al enterarse de este caso, comenzó a luchar por los derechos de don Manuel. Envió un correo dirigido diciéndoles a todos, o sea, al listado, señores, Supersalud, Ministerio de Protección Social, Dirección Seccional, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y toda la lista que están esperando. Y el asunto del correo era, los pacientes de endisalud están muriendo sin recibir atención. El cáncer colon rectal puede ser invasivo, o sea, que va afectando a otros órganos. En ese momento, por ejemplo, me estaba afectando la vejiga. La falta de atención, pues, imagínate, más adelante me va a impedir caminar, supongo yo, porque el dolor que siento es muy fuerte. Esta semana, se suponía que le iban a autorizar en Endisalud el inicio de las radioterapias y las quimioterapias. Sin embargo, siete meses después de haber sido diagnosticado con cáncer de colon, solo autorizaron una cita con especialista. Ahora, con el reciente anuncio de la liquidación de Endisalud, hay temores de que si antes negaban la atención, ¿qué podrá esperarse ahora? Si entro en una entidad nueva, me imagino que empiezan a pedir el historial o a hacer nuevas órdenes, a mandar a hacer nuevos exámenes. Y la verdad, pues, se va más tiempo en todas esas diligencias y el perjudicado vengo de ser yo. Pues, el temor más grande es perder la vida, porque tengo 60 años y todavía hay mucha, mucha vida por delante. Ese temor de perder la vida también lo sintió Dolly Montoya, esta mujer que nunca fue diagnosticada oportunamente de cáncer de mama. Ella cuenta que cuando ella empezó a consultar era solo una masa que ella se sentía. Cuando ella llega aquí ya no tenía seno, tenía un tumor grande en carne viva, su brazo estaba hinchado por el mismo cáncer que le había progresado. Y no solo eso, ni siquiera una gasa tenía. El esposo de Dolly, Raúl Zapata, acompañó durante un año y medio a su mujer en la lucha por encontrar atención médica. Primero fue de Endesalud, ellos dijeron que eso no era nada, que eso no era nada, que eso no era una bolita y pasajera, que no era de ofensa. De un lado a otro los mandaban sin que obtuviera un diagnóstico claro y sin que se le brindara tratamiento. El hecho de que Endesalud incumpliera los pagos con la red de hospitales limitaba las posibilidades de atención de Dolly. A Endesalud lo mandaron para la Huacatala, ahora no tenía contrato. Me mandaron para las Américas, que tampoco tenía contrato, que era que no habían pagado. Volvemos a... Ah, no hay que esperar entonces. Finalmente el cáncer hizo metástasis, comprometió los pulmones y Dolly falleció el pasado 15 de junio. Habían cogido esas cosas rápido, habían operado. Mira, esta mujer estaba viva. ¿Cuántas muertes han habido? Es que no regresa, no muchas. Entonces, porque uno no tiene plata, debemos de un paciente. De cada 100 personas que mueren, 90. Se podía haber evitado la muerte si hubiese tenido una atención oportuna y adecuada. Y esto, pues, es un... Es una vergüenza, digámoslo así. Dolly se convirtió en otra víctima más de un sistema que está enfermo de muerte. De un sistema que desprecia la vida. De un sistema degradado que sigue jugando con la dignidad de los colombianos. Como vemos, doctor Luis Alberto, mucha gente está muriendo, mucha gente no está siendo atendida adecuadamente. ¿Qué hacer con pacientes como don Manuel? En este momento hay muchos, en su caso, que en Dizaluz los manda para el otro, les dicen ya liquidamos, ya no. ¿Qué pueden hacer? O sea, mientras los trasladan, van a grabar si pueden morir. Claro. El gobierno nacional no tiene en su extensa normatividad algo claro que pase con esto. Porque como todos se lo dejamos al mercado, entonces sale el pagador que es Endis. Y obviamente los posibles vendedores de los servicios, en este caso los oncológicos, pues dicen aquí no hay nadie quien me pague. Entonces le estamos diciendo al gobierno nacional que, mediante una medida transitoria, le entregue esos recursos que le giraba o le gira todavía a Endisaluz, por ejemplo, se los gira al departamento y que el departamento facilite una red rápida de hospitales y clínicas que cubra estas angustias. Porque aquí el tema no es qué vamos a hacer ya con Endis, ya Endis se fue. Ya está liquidada, ya yo no les va a importar. Con los enfermos y con la gente que está muriendo. En Urabá tenemos documentados alrededor de 10 casos en un solo hospital de muertes por falta de red de Endisaluz. Porque nosotros lo recibimos los servicios de urgencias, pero de ahí para adelante no lo recibe nadie. También es recomendable que vayan a la personería, que acudan a la personería. Claro, desafortunadamente aquí armamos un sistema paralelo que es el sistema judicial. La personería de Medellín ha sido garante del cumplimiento de los derechos, especialmente el de la salud. Ahí lo asesoran y obviamente el aparato judicial de Medellín se mueve eficazmente con esto y puede ordenar. Pero va a ser difícil porque aquí no hay un pagador. Entonces insistimos en que debe el Estado empoderar a los territorios, municipios y departamentos para que retomen las riendas del sistema de salud. Vamos a un nuevo corte de comerciales y ya volvemos con las reflexiones finales frente a la actual crisis que vive el sistema de la salud en Colombia. Ya volvemos. Continuamos en a fondo. Doctor Luis Alberto, ¿qué se debe hacer entonces para reformar el sistema? ¿Cuáles son las salidas? ¿Cuáles son las propuestas que hay hoy para salir de este sistema que definitivamente colapsó? Estamos planteando que debe haber una reforma estructural del sistema, donde primero se reconozca que la salud es un derecho fundamental y no un negocio. Que haya un diseño basado en la estrategia de atención primaria en salud con el enfoque familiar y comunitario. Es decir, que el sistema se vuelque a buscar a los enfermos, a prevenir las enfermedades desde que se originan, que es desde las familias, desde la empresa, desde los entornos comunitarios. Y que se organizan unas redes integradas de servicios de salud, de prestadores públicos y privados, que no trabajemos compitiendo entre unos y otros, sino que trabajemos solidariamente para tratar bien a las personas y solucionar su problema de salud. Obviamente para esto se requiere una ley. Definitivamente que el Estado retome esa rectoría y que no haya EPS. Exactamente. Que ya no haya EPS. La ley financiera, que no le agrega valor al sistema, que antes se lo quita, pues no es necesaria. Y el Estado, hoy el Estado de los entes territoriales, tiene la responsabilidad legal de asumir la gestión de los recursos de la salud de la población. Falta que una ley lo reorganice de nuevo. Doctor Luis Alberto Martínez, muchas gracias por haber estado con nosotros en Afondo. A ustedes los invitamos a escribirnos al correo electrónico afondotea.gmail.com y a seguirnos en el Twitter, arroba teleantioquia. Seguiremos pendientes de este tema de la salud. Dentro de ocho días nos esperamos con otro tema de Interés a Fondo. Hasta entonces. El sistema actual debería reestructurarse definitivamente. Justamente para hablar de este tema, hoy nos acompaña el doctor Luis Alberto Martínez, el esodontólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en Administración de Servicios de Salud. Es exdirector de varios hospitales del Departamento de Antioquia y en la actualidad es el director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia, AESA, entidad que agremia la red pública hospitalaria del departamento. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches a ti y a todos los televidentes. Para comenzar veamos por qué varias EPS se están retirando del sector salud, qué pasará con los usuarios de EndiSalud que acaba de entrar en liquidación y cómo va la idea de crear una EPS mixta en Medellín y Antioquia. Esto se lo contamos. Entonces, ¿quién en este momento es responsable de eso? Es el gobierno local, el gobierno departamental, el gobierno distrital y el gobierno nacional por no haber saneado en tanto tiempo estos recursos. Mientras las EPS responsabilizan al gobierno de la crisis, otros creen que son ellas las que se han quedado con los recursos de la salud. El año pasado más o menos entraron al sistema de salud 40 billones de pesos. Se gastaron apenas 23. ¿Dónde están los 17 billones de pesos? Nosotros desde la Asociación Médica hemos planteado que lo tiene la intermediación, que lo tienen las EPS. Ahí es donde está el negocio. Vamos a fondo. El cierre y la liquidación de varias EPS a nivel nacional, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, reflejan la crisis que está atravesando el sistema de salud en Colombia. Esta semana en Bogotá, dos EPS, ColSubsidio y ECOPSOS, anunciaron que no seguirán prestando sus servicios en la capital. Entretanto, en Medellín se acaba de anunciar la liquidación definitiva de EndiSalud, que presta servicios para el régimen subsidiado, anunció su retiro definitivo del sector salud. Tal cual está diseñado el modelo de la salud en Colombia, no es sustentable desde el punto de vista financiero. Y el modelo... Hola, bienvenidos. Esto es A Fondo de Teleantioquia. La falta de flujo de los recursos de la salud, una inadecuada vigilancia y control, el cierre de varias EPS, hospitales sin liquidez y miles de pacientes con complicaciones por falta de atención, hacen parte del panorama actual de la salud en Colombia. Pero, ¿por qué se agudizó esta crisis y hasta qué? Lo aseguramiento está golpeando de manera severa las estructuras financieras de las EPS que venimos prestando el servicio en Colombia. La directora de Gestar Salud, entidad que agremia a las EPS del sector subsidiado a nivel nacional, afirma que muchas EPS se están quedando ilíquidas porque el gobierno les adeuda dinero y porque con la reciente unificación del Plan Obligatorio de Salud, en la que se igualan los beneficios del régimen subsidiado y contributivo, pues no estarán en la capacidad de soportar el incremento de la demanda de los servicios. El régimen subsidiado no tuvo un flujo de recursos adecuado y eso es una de las mayores causales de la problemática.